¿Qué podemos decir, Álamos, respecto a la Facultad, respecto a Marina y a su equipo? Pues que no solamente han hecho, no, han hecho no, siguen trayendo esta realidad al Perú de que el tema de salud mental es un tema de salud público, sino que a nosotros, los usuarios y nuestros familiares, nos ha dado fuerza, una fuerza emotiva muy grande, porque ahora sí, con tranquilidad, sabemos que debemos estar presentes a medida que se va instalando el primer nivel de atención en los centros médicos, etc. La participación de los usuarios, la participación de nosotros, es importantísima, es muy importante. O sea, nos sentimos parte, parte de la labor que hace la Facultad. La Facultad Pública nos trajo ante la estima del VIH, ¿no? Vivo con VIH, fue un proyecto muy interesante, donde hablábamos del arte y cómo compartir el VIH SIDA, mediante el arte y la sensibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un proyecto que abarcó a muchos hospitales, lograron poder hacer camisetas del virus con frases alucinantes a la vida, ¿no? Cambiar el término muerte por VIH también tuvo un impacto positivo en mucha gente. Antes de la era de la tarde, definitivamente, la era de VIH es sinónimo de muerte. Posterior a la era de la tarde, necesitamos algo que nos haga ver que ya no es muerte, que es vida. Y hoy hemos logrado cambiar en estas comunidades el mensaje de muerte por vida. Y creo que son pautas que marcan, ¿no? Son pautas que... porque nos hacen suyos estos proyectos. Nos llaman a los líderes comunitarios a participar en el proyecto y participar activamente en el proyecto. Bueno, nosotros partimos de un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico que nos indicaba que los docentes sentían que ellos no eran responsables de hacer educación sexual en las escuelas. Que eran los médicos, que eran las osteocritas, que eran los psicólogos, ¿no? Pero no los maestros, ¿no? El proyecto logró revertir esta mirada porque logró desarrollar contenidos pedagógicos, ¿no? Cosa que el país no había hecho tampoco, ¿no? O sea, nosotros habíamos tenido un discurso muy focalizado en los aspectos genitales, biológicos, reproductivos. Y hemos dado un salto a una resignificación de la sexualidad, hacia una visión afirmativa, positiva, consustancial a las personas. Entonces, esto les ha hecho mirar de una manera distinta los temas de sexualidad. Hay una cuestión cultural, pues. O sea, no puede ser, no puede tener una prevalencia tan alta sin ser un asunto de orden cultural. O sea, el Perú es un país violento contra las mujeres. Los hombres en Lima violentamos a nuestras parejas, física o psicológicamente. O sea, hay una prevalencia muy alta. Entonces, este, es necesario, y de ahí la necesidad de la reflexión personal, ¿no? Que los hombres, para parar la violencia contra nuestras parejas, hagamos un proceso de reflexión sobre cómo hemos construido nuestra identidad como hombre. Cómo se vincula el hecho de considerarme a mí mismo como un hombre, suficientemente hombre, en función a mi capacidad de ejercer poder y control sobre mi pareja. Y con ustedes hemos hecho uno que tuvo un gran impacto nacional que fue el proyecto CISNE sobre las pruebas rápidas de sífilis, que finalmente es una norma nacional, es una realidad importantísima para nosotros. Los problemas de salud pública son muchos en el país. Uno de ellos era sífilis. Y era un problema porque no había sido tocado en profundidad, se escapaban pacientes sin diagnóstico, las parejas no tenían diagnóstico ni tratamiento. Para que hagan los análisis, después de ahí demoraban 15 días en venir los análisis. Casi un mes se pasaba la paciente sin tener análisis. Y entonces con la prueba rápida se acortó todo ese tiempo. Nosotros lo hacemos en el mismo consultorio, en la misma que viene, en la misma primera consulta, ya está diagnosticada en ese instante, lo primero que hacemos es tomar la prueba rápida. Y mientras que hacemos todo, llenando esos papeles y todo eso, ya las pruebas rápidas tienen su resultado y le damos su tratamiento ahí mismo. La señora sale con dos resultados en el mismo momento y la señora se va contenta. Y eso es lo importante para nosotros, poder ayudarla así, darle una solución a su problema en el momento. Un equipo de FASPA diseñó el plan estratégico multisectorial para VIH, para ITS y VIH, que estuvo vigente del 2007 al 2011. Y menciono esto porque justamente allí se plasmó todo este dominio que tienen los equipos en FASPA de cómo convertir evidencia en propuestas de intervenciones concretas. Ese es uno de los grandes aportes desde la perspectiva de donde nosotros trabajamos. Poder contar con intervenciones validadas, con intervenciones que se ha probado, que son eficaces, que son eficientes para poder intervenir adecuadamente en la epidemia. En las ITS también, no solamente en el VIH. Entonces, por este lado, sí, el aporte es increíble, ¿no? Muy bueno y yo realmente los felicito de que estén llegando a 15 años de trabajo. Creo que van a ser muchísimos más. Estoy seguro de que el nivel de excelencia lo van a mantener, lo van a mejorar y que van a venir muchos éxitos por eso, ¿no? Yo agradezco mucho a todos los que están participando de este proyecto, a todas las personas interesadas y que se interesan no solamente, de repente, como nosotros decimos, los de arriba son los que escriben los proyectos y nosotros los ejecutamos. Y siempre hay esa distancia abismal. Y con ustedes ha sido diferente porque hemos sentido que nos han acompañado en el proyecto, ¿no? Yo felicito esa actitud, felicito a todos ustedes que cumplen 15 años, que sean muchos años más y que sigan trabajando en Ventanilla para que nos apoyen en todo y nosotros también brindarles todo nuestro apoyo, ¿no? Porque siempre va a ser así, por el bien de la población. Y un saludo enorme de corazón a los 15 años de la Facultad de Salud Pública, a la Universidad Perona Cayetana Heredia, por todo ese esfuerzo enorme que ha hecho y porque tiene un estado de personas invalorables, Gracias a cada uno de este gran equipo de la Facultad de Salud Pública de Cayetana. Muchas gracias. Me siento parte de este esfuerzo, he pasado por sus aulas, estoy muy contenta. Muchas felicidades y les auguro los mayores éxitos para los próximos años. Felicitaciones a todas y a todos por el trabajo tan rico y tan bien hecho en estos 15 años. Muchas felicidades. Felicidades Papá por sus 15 años. Felicidades Papá por sus 15 años.